Machaca, 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 machaca Sobre, sobre Así Ahí están señores, el tontito de la cuadra Guadalupe Santana Ese es el tontito de la cuadra Guadalupe Santana Esta es la fiscal cuadra Elocuca A ver, ¿qué han unido? ¿dónde están? Guadalupe Santana por el carril de la vara Por el lado izquierdo viene la fiscal cuadra Elocuca La fiscal es montada por El Yayo La fiscal montada por Eladio Castallera Por el lado izquierdo El tontito, el tontito cuadra Guadalupe Santana Por el carril, por el carril de la vara El tontito de la fiscal El tontito de la fiscal El tontito de la fiscal ¡No, no, no! ¡No, no, no! De un prieto de Mexicali que le decían el indio Y una alazán de agua prieta que le decían el tío Juan Desde Baja California vino el indio hasta Sonora A correr con el tío Juan Y al presentarse le dijo Seguro estoy de ganarte Y el polvo que yo levante Te lo tendrás que tragar El merezcarse caldama Interventor del contrato De la apuesta principal Que sobró mucho dinero Que nadie quiso taparle Porque le tuvieron miedo Al indio esa es la verdad Por fin llegó aquel momento Y la puerta de los chutis Se abrieron de par en par Se vinieron los caballos Casi venían volando Y el indio corrió tragando El polvo que hizo el tío Juan Oiga 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 Machaca 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 Sobre Sobre Así Machaca 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 Machaca